Si no los pago me van a matar. Tenemos un audio, tenemos un audio donde también estos delincuentes criminales, cobardes, ociosos, vagos, que no saben más que amedrentar, amenazar, aprovecharse de las personas que realmente trabajan, mandaron un audio para asustar, continuar amedrentando a Luis Segura, más conocido como Pajarito, un cantante de música tropical. Vamos a escuchar el audio, adelante. Lo que fue Pajarito, acá llevamos todo, La Delicia, San Penaro, Chorríos, Tupa, y de hoy adelante vas a apagar, caso contrario, plomo contigo, acá te haces lo que has querido, acá desde la buena de adelante, plomo contigo, acá tú cantas, te metes por acá, te metes por el barrio, por la zona, lo que vas a sacar arrancado, no vas a hacer ningún tipo de eventos, ya. De verdad que rabia me da cada vez que escucho o...